Ah, pero anoche ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche, regreso en la madrugada Se fue al baile por la noche, regreso en la madrugada Hoy no quiere lavar, no quiere planchar, ni mucho menos chucucha No quiere lavar, no quiere planchar, ni mucho menos chucucha Ah, pero anoche Levantaba las manos, sí señor, movía la colita con sabor Levantaba las manos, sí señor, movía la colita con sabor Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá ¡Baila Chabela! ¡Baila Chabela! Papá de los animales ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada Se fue al baile por la noche, regreso en la madrugada Se fue al baile por la noche, regreso en la madrugada Hoy no quiere lavar, no quiere planchar, ni mucho menos chucucha No quiere lavar, no quiere planchar, ni mucho menos chucucha Pero anoche Levantaba las manos, sí señor, movía la colita con sabor Levantaba las manos, sí señor, movía la colita con sabor Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá Colita, colita, va pa' allá Colita, colita, va pa' acá ¡Bueno! ¡Pero anoche! Levantaba las manos, sí señor, movía la colita con sabor Levantaba las manos, sí señor, movía la colita con sabor Colita, colita, va pa' allá 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 Gracias por ver el video.